Durante los últimos meses han aumentado los niveles de mosquitos en la isla, por lo que se hace necesario retomar las campañas de prevención contra el dengue, que es una constante amenaza producto de nuestro clima tropical. Desde enero a la fecha, los niveles del vector del dengue han ido en aumento, lo que genera una gran preocupación para los sistemas de salud local por el riesgo de un nuevo brote de dengue. También es posible contraer otras enfermedades que provienen de este mosquito. Esta preocupación está instalada también a nivel internacional, ya que se ha registrado en la Polinesia Francesa altos brotes de dengue, zika y chikungunya, lo que puede generar una alerta en salud. De esto nos habló la Seremi de Salud, Jimena Goya. El índice de Breton, que es el indicador con el que se mide el riesgo de transmisión de dengue, nunca había estado tan alto como está hoy día. El indicador está en un nivel de 22,6. Situación que hace tremendamente compleja la condición epidemiológica de la isla. Basta un viajero de la isla o un turista que llegue a la isla incubando la enfermedad para que rápidamente tengamos transmisión de dengue o de chikungunya, tal cual lo vivimos en enero y febrero con el virus zika. Rápidamente se transmitió a un gran número de personas en la comunidad y eso porque había un alto índice de mosquitos. Hoy día el índice es muchísimo mayor que lo que teníamos en enero, por lo tanto el riesgo de transmisión es muy acelerado y muy complejo. La situación es de cuidado, por lo que se hace necesario recalcar en la comunidad lo importante que es la prevención de criaderos de mosquitos partiendo desde los hogares, evitando todo lo que pueda acumular aguas. La Seremi reclamó que es importante estar alerta ante esta situación. Todo lo que acumula agua es un potencial criadero de mosquitos, por lo tanto, canaletas, plantas enraizando, estanques de acumulación de agua para la gente que o no tiene acceso a agua potable o que las ocupa como sistema de riego. Todos estos proyectos que se han entregado para manejo ya sea de agricultura en invernaderos o en el área rural son un potencial criadero y con una capacidad de producción muy alta, por lo tanto, especial atención en los estanques de acumulación de agua. Todo lo que vamos dejando olvidado en nuestros jardines, generalmente es la lluvia, ¿cierto?, la que forma todo lo que está olvidado en criaderos. Es muy común también aquí, ¿cierto?, uno tapa todos los materiales de construcción o lo que tenemos acopiado en los patios con nylon para protegerlos de la lluvia cada dos o tres días o posterior a cada lluvia, sacudir esos nylon. Para las autoridades locales, el inicio de esta campaña de prevención es muy importante ya que sin un debido control, el dengue puede aparecer y provocar una alerta sanitaria y es eso, en definitiva, lo que hay que evitar. El inicio de esta campaña de prevención es muy importante. El inicio de esta campaña de prevención es muy importante. El llamado es claro hacia la prevención para bajar los niveles de mosquito que puedan generar un brote de dengue y afectar la salud de nuestra comunidad. Evitar los criaderos es fundamental para evitar estas enfermedades. ¡Gracias!